Claro que sí, damos inicio con el Mundial de Clubes, compadre, por ahí que ahorita está a todo calor, compadre, en Catar. Por ahí en el partidazo que se dio este 4 de febrero, que fue un partidazo entre Tigres y el Luzán Handay, ya que los dos están representados por un Tigre, compadre. Decís de que, pues, al final, el Tigre mexicano se llevó la victoria con 2 a 1. Bueno, claro que sí, esto más que nada dio, pues, mucho de qué hablar sobre Guiñac, ¿no? Ya que, pues, Guiñac ha demostrado que es uno de los mejores jugadores mexicanos. Bueno, más que nada que juegan en México, ¿no? Un gran jugador francés que, pues, juegan a Liga Mexicanas que, pues, esperemos que esto ayude para que siga creciendo el deporte mexicano, ¿no? Y se esté dando más a conocer en toda Europa y muchos otros lugares y así mucho jugador mexicano, pues, se siga vendiendo, ¿no? Esperemos que esto siga creciendo. También el Handay, que también se dio un buen cierre, compadre, con el Asli, que, pues, al final el Handay se llevó 1 a 0, por ahí, compadre, ganándole al Durkheim. Pero, bueno, pues, esto es lo que está pasando ahorita en el Mundial de Clubes y, pues, más que nada, lo más carajo es lo que sigue, ¿no? Ya hablamos de la semifinal que ya está para este sábado 7 de febrero, el domingo, perdón, 7 de febrero, en el que se van a enfrentar nada más y nada menos que el ganador de la Conmebol, compadre, contra el ganador de Tigres y el Handay. Y así es de que, pues, bueno, más que nada a Tigres le toca enfrentarse nada más y nada menos que al Palmeiras de Brasil. Y, pues, al parecer va a ser un gran partido. Esperemos que, pues, ahí Tigres siga, pues, con esa entrega y que le metan, pues, mucho, mucha garra, ¿no? Para ver si, pues, se alcanza a ganar ese partido para poder jugar una final con el Bayern Múnich, ya que el Bayern Múnich se va a estar enfrentando al Ashley. Entonces, esperemos que, pues, esto siga, ¿no? Y que Tigres, pues, siga representando de esa buena forma a México. Y, bueno, pasando a las notas deportivas también este 4 de febrero, también el Atlético San Luis, que se enfrentó nada más y nada menos que a Tijuana, llevándose un empate de dos, compadre, dos a dos. Así que fue un partidito cerradito, pero, pues, al final fue un empate, ¿no? También Querétaro, ¿no? Hombre, Querétaro, que sorprendió al Pachuca, nomás tres a uno, compadre, por ahí. Querétaro, que, pues, se soltó la rienda y, pues, nomás tres a uno. Pero también por ahí en el partido de Cruz Azul, Necaxa, en el minuto 72, que el día de hoy por ahí van nomás dos a cero ganando Cruz Azul. También los partidos que vienen para el, para el sabadito, compadre, el día de hoy está el Atlas contra Santos, América, Puebla, Monterrey, Pumas. Y para el dominguito, compadre, por ahí a las 10 de la mañana empezamos calientitos entre el partido de Tigres contra el Palmeiras. Y, pues, vamos a ver de qué cuero sale más correas. También tenemos el partido entre Toluca y el Mazatlán, León, Guadalajara, que son los partidos que tenemos pendientes. Y que esperemos, bueno, que, que se den un, un, pues, más que nada esperamos que se dé una buena, una buena presentación del equipo mexicano, ¿no? También pasamos a la Bundesliga, donde el Ejército de Berlín también por ahí perdió nomás uno a cero contra el Bayern Múnich, compadre. Que esperemos que lo miremos en la final por ahí entre Tigres y Bayern Múnich en la Copa de Clubes. Pero vamos a ver qué pasa. También en la Serie A, pues, el Florentina, que perdió contra el Inter de Milán, nomás dos a cero. Así es de que, también en la Liga de España, también el Alavés, que nomás le dejó caer uno al Real Valladolid. Y, bueno, pues, esto es lo más relevante de todos los partidos, también por la Premier League, que por ahí los partidazos también empiezan con todo. El Aston Villa, el Arsenal, Newcastle, el Southampton, el Bully, y, pues, más partidos que se vienen este fin de semana, que va a estar movidito. Y van a haber muchos partidos para darles con todo. Y, bueno, esto es todo y los dejamos nada más y nada más con tu ritmo y tu música al pura millonazo. El control está en sus manos. Hasta luego.